¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo evento en Dragon Ball Xenoverse 2 Seré muy rápido, muy pero que muy rápido Vais a tener el evento en Conton City de Broly Por cierto, si entráis en el multijugador vais a poder acceder a lo que viene siendo Pues bueno, pues los regalos Entráis en el multijugador, podéis coger los regalos y podéis comprarlos y dárselos, pues bueno, los personajes que vosotros decidáis Eso lo dejo a vuestro libre albedrío, ¿vale? Me gustaría deciros que el evento que hay es de Broly y los regalos que ofrecen, os los voy a decir ahora No son regalos muy, muy importantes, ¿vale? No esperéis algo realmente increíble, de hecho no tiene mucho sentido los regalos que van a regalar en este evento Porque regalan la ropa de Santa, la ropa de Santa Claus, ¿vale? Hay accesorios de Cacunza también, hay super almas para el que llegue a 50.000 de daño Pero no regalan nada especial, lo digo porque muchos me preguntáis, Marc, hay un evento que regalan Regalan la peluca o el traje de Broly del nuevo DLC, no Auténtico Terror Saiyan es la nueva misión de Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Iba a decir, no, de Dragon Ball Xenoverse 2 Vais a poder jugarla, vais a poder hacerla, vais a poder disfrutar de este gran evento Y vais a poder conseguir, pues bueno, pues las novedades, los accesorios de este evento Pero en esta ocasión no vais a tener nada que ya no tengáis Si no habéis conseguido la ropa de Santa, podéis llegar a 50.000 de daño Y bueno, podríais casualmente, pues bueno, pues conseguir la ropa de Santa si llegáis a 50.000 de poder, ¿vale? El evento está desde el día 27 del 6 hasta el 1 del 7 Estamos a la espera de nueva información de Dragon Ball Xenoverse 2 De nuevos mensajes, de nuevas cositas Y yo mientras, lo que voy a hacer va a ser jugar Voy a estar en directo, ¿vale? Voy a estar, o habré estado en directo, ¿vale? Hoy hemos sorteado por primera vez un juego en el canal Así que me gustaría que entraseis, lo vieseis y disfrutaseis un poquito de lo que viene siendo Pues bueno, pues de Last of Us, los directos que estamos haciendo de Last of Us Y de Kingdom Hearts en el canal de Twitch Como siempre, si me seguís en el canal de Instagram Vais a poder ver, pues bueno, pues Todas las cositas que subimos nuevas en Instagram Y todas las fotos de Dragon Ball Si llegamos a los 10.000 conseguiremos el deslizar hacia arriba Somos casi 1.500 ya en el nuevo Instagram oficial del canal Os animo a todos a que me sigáis A que le echéis un ojo Y nada chicos, yo me voy a retirar, os voy a dejar Voy a jugar al de Last of Us un poquito O al Kingdom Hearts esta noche O al Dragon Ball Legends, no lo sé Haré el directo bastante tarde, por la tarde habré hecho uno Que sepáis que está el evento de Broly Nueva misión, nuevo evento, lo que queráis llamarle Para mí es una misión, es una nueva misión de Broly Obviamente, que tenéis que uniros fuerzas Y no puedo hacer la misión porque voy Muy, muy justo de tiempo Este vídeo simplemente es informativo, vale Ya os dije que iba a subir toda la información De los eventos de Broly y demás En el canal Y si le dais un buen like Ayudaría muchísimo Gracias por estar aquí Gracias por compartir esta gran aventura Nosotros nos veremos en Twitch Y en Instagram Y nada, pasaros, mirad las fotos de Dragon Ball Y nos vemos en un nuevo vídeo Muchas gracias Y hasta la próxima, Saiyans Chao, chao ¡Suscríbete al canal!